de complicación vial también se registró, pero en el acceso al periférico que conduce a Juárez en Montemorelos, esto por un trailer que volcó un contenedor en el lugar. De acuerdo al reporte de protección civil del municipio, fue una mala maniobra del chofer de la unidad pesada que provocó que los contenedores volcaran, observando gran parte de la vialidad. Se descartaron en el sitio personas lesionadas, afortunadamente, pero sí una fuerte complicación vial, ya se imaginará por la hora en la que se registró alrededor de las 7 de la mañana, es tránsito hacia escuelas y trabajo prácticamente la hora pico.